hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y hoy os traigo world of warship un título que este sí es totalmente gratuito lo podéis descargar para pc totalmente gratis y además si lo hacéis con un código que os voy a poner aquí abajo en la descripción lo voy a dejar en la primera línea de descripción o dejar el link para poderlo descargar gratis y también un código en la descripción donde os descargaréis el juego y aparte tendréis un acceso un pack del juego valorado en 25 euros vale vaya a tener ahí pues temas de barcos y demás valorado en 25 euros y me han pasado de aquí para que eche un vistacito porque han añadido nuevos bombarderos valen añadir una nueva actualización con destructores europeos es por lo que yo voy a jugar con crucero europeo vamos a ver aquí una partidita vamos a echarle un vistacito y a ver qué podemos hacer con él ya os digo que estamos ante un juego totalmente gratuito lo podéis bajar tenéis la descripción voy a dejar el link y también seguramente en el mensaje que os voy a dejar fijado en el primer mensaje del chat y bueno pues estamos ante un juego de guerra bélica de una de lo que sería guerra pero entre barcos bombarderos y demás la verdad es que está muy muy conseguida y vamos a ver qué podemos hacer por aquí elimina todos los barcos enemigos tenemos vale en 15 segundos empezará la batalla aquí tenemos nuestros bombarderos nuestros barcos como os digo os vais a poder acceder a una serie de barcos vamos a tener barcos americanos vamos a tener barcos europeos creo que los otros eran los barcos japoneses si no me recuerdo mal vale mira la estadística del barco ostras está doblado al castellano y todo así va a llevar a llevar a la bolada armamento principal 10 kilómetros cañones a vale alcance de detección de lujo vale el enemigo exactamente no sé en qué dirección está nosotros vamos a empezar a avanzar según el nada estar por aquí detrás tendremos que ir girando me parece que las físicas están conseguidísimas el tema de los destructores y demás están muy brutales para el piloto automático y a dónde vamos vamos por aquí el enemigo está por ahí vale vale hemos detectado al enemigo vamos a bombardear aquellos chicos llegaremos con el bombardeo o no están a 5 kilómetros están destrozando a mis compis pero yo estoy ahí tirándoles no lo sé si estaremos haciendo daño no no vale lo tiene bloqueado no consigo darle parece que me pasó por un poco a esa le dio esa le dio bien aunque tiene a los compis destrozado pero ahora le están entrando bien esas balas y dado que ahora va a intentar tirarnos otro ojo con el que está más a la izquierda que no está reventando chicos nos están dando bien dado pero no lo voy a dejar estoy con ellos preparando por favor venga destruye a ese sexta muerto ya genial vale tengo un crucero hundido pero tengo un problema con aquel de allí madre mía que batalla gente que batalla tenemos vamos a reventarlo tened en cuenta que tenemos bueno tenemos unas opciones de reparación ahora vamos a sufrir aquí no puedo disparar ahora sí aquel lo tengo casi reventado podría ser una buena opción reventar aquel ya terminarlo vale me han ido alto ahora tengo doble cañonera muerto crucero enemigo destruido vale aquí tengo doble ataque porque estoy lateralmente estamos más fuertes no sé cuántos de nuestros compis han caído creo que no muchos vale otro menos oh que lo tengo aquí venía al lado de casa ¿sabes? no lo veía bien fuera bicho necesita desarrollar nuevo barco y módulo vale vamos consiguiendo experiencia y punto que nos va a dar para poder desbloquear nuevos barcos y nuevos módulos como os digo vais a tener un con el código que os voy a poner aquí debajo en la descripción vais a tener 500 doblones gratis vale nos van a dar 500 doblones gratis vais a tener 7 días de premium para jugar en modo premium vais a tener 2 millones de créditos también vais a tener un token de envío de nivel 4 y además 6 comandantes de puntos clasificados ¿vale? así que bueno poquito poquito eso sí sería solo para los nuevos jugadores si os dais de alta os dais nuevos jugadores para los jugadores que ya tengan experiencia en el juego lógicamente ya ese código no les sirve así que bueno por lo menos eso está ahí bueno hemos ganado tío victoria ahí pero aplastante menuda victoria acabamos de hacer librar 14 batallas más y uno de estos barcos será tuyo sin coste alguno ostias el Kuma japonés el Kuma francés el inglés que es italiano Dante sí o el americano nivel 4 de crucero nivel 4 de crucero son todos cruceros nivel 4 vale voy a por el cover francés supervivencia 45 43 muy poca supervivencia pero mucho artillería quiero algo equilibrado el francés mira tiene una artillería brutal y tiene 45 de supervivencia lo malo es que los cañones y eso a lo mejor no es muy bueno y la maniobrabilidad es muy baja el americano tiene muy buena maniobrabilidad pero no tiene la potencia que tiene este vale intentaremos conseguir ese cuando llegue a cuando acabemos con 14 batallas nivel de acceso 2 desbloqueado ahora puedes investigar mejorar y adquirir nuevos barcos para desbloquear el siguiente nivel de acceso juega dos batallas vale voy a entrar en una batalla jugando con el barco nivel 2 que consejos me dais árbol tecnológico de barcos venga vamos allá estas son las mejoras ¿no? y este es el barco premium ok hasta ahí guay podríamos mejorar aquí si tuviéramos para mejorarlo desarrollar y comprar barco por 100 estrellitas si comprar este barco por 70.000 bueno probarlo si porque no el segundo trata atra ir al equipamiento vamos a ver lo que tiene por aquí tienen dos cañones tiene también torpedos genial no sé si lo tiene equipado creo que sí podríamos mejorarlo también el casco por 300 puntitos que creo que no me quedan a ver que yo lo vea creo que no me quedaban lo tengo que mirar ahora por aquí no lo puedo ver tengo compras de doblones vale mira os darían los 500 doblones y os darían 2 millones y pico 2 millones de crédito yo tengo ahora mismo 3 millones en total 3 millones en total pero bueno después tenemos reparaciones de consumible también y tal vale guay módulos que podemos mejorar ahora mismo no tengo para mejorarlo pero lo mejoraremos más adelante y desde aquí pasamos a la cámara para ver el barco pues el barco está brutal al ir al puerto al puerto vamos a hacer unas novedades que pasa aquí es de novedad por aquí la nueva actualización batalla asimétrica desde el 22 de junio podéis disfrutar ya de la nueva actualización de batalla asimétrica pero ya podéis disfrutar de los nuevos destructores europeos como os comentaba donde vamos a tener nuevos estos nuevos destructores europeos que la verdad que pintan brutales muy brutales tened en cuenta que soy bastante nuevo aquí y mirad las skins que se pueden hacer que se pueden conseguir aquí hay burradas chicos pero burradas bueno vamos a batalla restante 7 3 días premium consigue 3 días premium en warship vale vale podríamos desbloquear 3 días de premium si ganamos la batalla de lujo tío me alegro también por si alguien no lo tiene para pc no tiene pc también lo podéis encontrar para consolas vale este juego está también para consolas lo podéis encontrar para consolas también sin ningún problema lo podéis localizar tanto en pc como en consola y el juego ya os digo es gratuito tiene compras dentro del juego lo que tenéis que tener en cuenta pero es gratuito vale empezamos la batalla somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contra 6 creo cuidado con la avanzada están por allí modo piloto automático activado hacia allá vamos en modo piloto automático allá vamos amigo a sus puestos de colgate barco un poco extraño sobre todo la parte de arriba tío perdonadme los que seáis muy fan de este tema que sepáis mucho de barco y demás no estoy demasiado puesto en ello esta gente ya están disparando yo no los veo todavía pero mis compañeros ya están disparando como que tienen mejor vista que yo ahora mismo bueno yo he puesto piloto automático a ver si llegamos y los descubrimos donde están voy muy solo puedo acabar muerto por culpa de ir tan solo pero bueno esperemos que no allí viene un compañero somos nueve barcos en total vale fuerza enemiga detectada vale detectado aquí aquí y aquí bien modo piloto automático desactivado si desactiva quiero disparar yo cuidado con ese que estoy a tiro de él ya sobre todo aquel cuidado con aquello me voy a meter muy en medio salimos un poco de ahí salimos un poco de ahí no sé qué maniobrabilidad tiene este barco pero si puedo evitar los tiros de esos detectado no detectado no ya me van a comer vivo dios los torpedos chavales no debí quedarme tan cerca vale me puedo quedar a observar la batalla a ver qué hacen mis compañeros me han reventado esos torpedos no los esperaba y mira yo tenía torpedos también pero no me lo esperaba mi compi será capaz de acabar con uno si vale mover cámara acercar puedo acelerar la batalla entiendo que no que tengo que esperar a que acabe me han reventado el barco ahora que tendré que lo tendré que reparar lo tendré que eso lo vamos a ver ahora eso me parece muy interesante este está pegando bien lo que pasa es que tiene ahí tres en esa que me metimos a saco yo solo lo sabía antenar barco vamos a cambiar de barco todo ven la batalla desde arriba del barco estos de aquí están tardando mucho en acercarse son barcos más pequeños también no son los destructores pero bueno tu amigo cuando va a entrar en acción ahí está claro que sí pero hay que darle este compañero está un poco vendido creo que ganamos de todas formas otra vez nuestro equipo tiene la ventaja vale genial ah era de capturar la bandera que guay la primera vez que pruebo este juego tengo amigos del canal que me habéis dicho que estáis viciados a él inventaré a uno de ellos inventaré al amigo Sherman que me ha dicho que le ha echado bastante tiempo a este título estuvo bastante enganchadete este título de hecho fue uno de los que me habló de él y bueno pues la desarrolladora decidió apoyar el contenido de apoyar el canal ya sabéis que si usáis el link podéis disfrutar de todas esas ventajas que os comenté y aparte bueno pues la de alguna manera por decirlo eh se vayan a chocar imbéciles ostras mis compis se están dando uno al otro venga hay que hundir a ese lo tenemos hecho estamos en su zona pero también tenemos barco de ellos en nuestra zona quiero ir al que está allí en nuestra zona a ver como está defendiendo aquello vale a ver han hecho que los barcos vayan muy rápido para que no sea la batalla muy pesada eso está bien porque tener en cuenta que la velocidad esta no la lleva un barco normalmente pero claro si hiciéramos una batalla a la velocidad de los barcos la batalla podría durar un montón de tiempo así que veo muy bien que hayan acelerado uuuh ahí van torpedos que bueno ahí hay hay lanzamiento de torpedos pero no veo que les vaya a dar no les va a dar no ninguno le alcanzó una pena tío este agua de torpedos lo podría haber derrotado totalmente bueno vamos a dejar de ver la batalla voy a salir yo creo que ganamos de toda forma al final voy a tener que quedar con el barco pero lo vamos a tener que dar un arreglo vale jugando con un barco de nivel 2 árbol tecnológico vamos por el romulus podemos permitirlo con el romulus todavía no podemos pero recompensa por completada misión 10.000 por jugar con el tatra pues la verdad es que el tatra no me gusta tanto como mi otro barco el grif es que bueno a ver estos barcos me gustan pero también es que soy muy malo no es que sea culpa del barco no le vamos a echar la culpa al barco puedo comprar un barco premium no puedo no tengo dinero todavía me faltan doblones pasa nada vámonos a la batalla quiero otra batalla luego mejoraremos los barcos vamos allá vamos a por una nueva batalla chicos vale binoculares el chip hay que intentar capturar la la bandera pero modo piloto automático activado vamos a ir por allí para ir con nuestros barcos no quiero que me pase como antes vale estoy entre los barcos enemigos y captura la base modo piloto automático desactivado tened en cuenta que nos estamos enfrentando también puede que nos enfrentemos también en alguna ocasión a a barcos un poquito más potentes que nosotros o que estén mejorados o para con nosotros yo creo no voy a ir piloto automático voy a ir girando hacia allá para ir con mis compis tengo que acordarme de los de los torpedos tengo dos tipos de munición vale tardo un tiempo en cambiar de una munición a otra ok hay un cooldown hay barcos por allí ya allí está mi flota aquí tengo el apoyo de un barco más y otro va por ahí ese no lo quiero dejar solo tampoco es que me había quedado un poco vendido aquí en medio creo nosotros tenemos que ocupar aquello fuerza enemiga detectada ojo vamos a por este concentren fuego en la nave enemiga voy a mandar torpedos para allá cuidadito lo que viene por aquí me han detectado cuidado ¿de dónde me está disparando ese desgraciado desde detrás le dimos le dimos al torpedo gente con el torpedo torpedos a proa no no me los como todos al frente toma torpedos perro a la leche el barco destructor enemigo hundido tengo que reparar ¿eh? me he llevado un par de torpedazos bueno pero el destructor está en el suelo voy a probar los nuevos cañones este es más rápido parece que tarda más en cargar ¿eh? disparo más grande tengo los torpedos preparados con vaso el torpedo ¿le llega? ¿no le llega? no tío han pasado de largo los torpedos qué pena esos se me fueron a mi alto los cañonazos callando mucho ese sí le dimos más le dio bien en 400 200 ah eso los fallé dime que esos torpedos le van a la cara dime que esos torpedos van a su cara no creo que lo esquiva tío otra vez tengo que darle más amigo bien comienza a capturar la base mal asunto no me pueden capturar la base tío a ver si pillo a aquel de allí yo voy a capturar su base ellos me están capturando mi base es un problema si le pillara esos torpedos no van a llegar los torpedos van tarde guau si le ha llegado un torpedo si le ha llegado un torpedo loco se le hemos colado al torpedo estamos en su zona si estoy capturando la base de ellos esos torpedos van para allá cambiamos la dirección se van para esquivar los torpedos son muy desgraciados no me puedo mover de aquí si quiero recapturar la base con girar para capturar esa base e intentar meter torpedos hacia allá cuidado 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 vale eso es maniobra la base la base la perdemos ostras que pierdo la base no no creo que pierda la base tengo que meter esto haría falta reventar aquel pero va a hacer difícil si le pillara los torpedos que lo dudo no les llego no les estoy dando un poquito más bajo vale buena esa si señor venga amigo vamos torpedos al frente torpedos a mi al frente vale vale hay que tener cuidado torpedos a favor torpedos de atrás torpedos a favor yo creo que mis torpedos le pegan tengo que girar para esquivar esos torpedos oh no no que pena tío que pena tío bueno no pasa nada gente vamos a la siguiente el diseño el diseño que faltan faltan 2.000 puntos pero si puedo mejorar el equipamiento lo mejor de esto no está el cambio más uno vale podríamos mejor podríamos mejor lo que no mira el perfil tío vale aquí hay hay nuevos hay nuevos vamos a ver que me dice que hay nuevos a ver cruceros los cruceros vale alta cadencia de tiro vale los cruceros tienen como más cadencia de tiro pues están los destructores hombre tengo el grip que a mí me gusta dispara muy rápido va claro la supervivencia comparada con el tatra bueno es muy similar porque tampoco es que tengamos un barco muy bueno es verdad que nuestro barco en daño aguanta poquito vale guardares dentro de mi alcance 4 de 35 así que está de maravilla está de maravilla el cacharro lo que es encontrar jugadores parece que está haciendo nos metemos en batalla el tiempo máximo espera para la batalla de cooperación en superior a 30 segundos las plazas libres distribuyen con bots vale quiere decir que tenemos unos cuantos jugadores que son jugadores jugadores ya decía yo que algunas veces se nos complicaba un poquito vale la cosa usa vale para extinguirlo la R modo piloto automático activado creo que soy el único destructor esto es un jugador y se nos viene se nos viene bien la cosa no sé si no sé si defender yo la zona tío modo piloto automático desactivado vale podemos escribir aquí también el chat tenemos chat para comunicarnos con el personal pues si queréis jugar si jugáis la partida con alguien lo queréis comentar si tenéis amigos esto es una partida entre varios amigos aquí conectados conectándose a las partidas puede estar muy molona vale otra cosa es que coincidáis pero bueno si coincidís queda de vicio imagínate que coincidís en partidas porque estáis cercanos entre vosotros porque busca partida con gente cercana a tus servidores sin que no lo veo nada mal voy a tirar los primeros torpedos cuando pase por allí porque me lo imaginaba guau y ya está disparando de hecho mierda los los torpedos se fueron de largo vamos a por ese podemos reventar ven come torpedo aviso vamos ahí ese torpedo se los comió buena fuera no y yo me voy a estampar yo me he estampado chico estaba tan pendiente a la batalla con el destructor que me he estampado tío no me quiero cargar el barco tío bueno es que aquí estoy todo vendido eh estoy aquí vendidísimo mientras doy la vuelta voy a intentar disparar tío hasta que no coja postura no voy a poder cambiando armas nos vamos que está esto muy bajo ahí van torpedos para ese desgraciado para ese de allí ojito que va nuestro equipo tiene la ventaja vas a comer balas habría que ocupar el espacio pero antes me voy a quitar un par de tío no he podido colarle el torpedo no pude colarle los torpedoes a ese vale recargando 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 ahora buena esa bueno eso van reparando se lo dejo ese al compañero vale barco hundido que me ha escapado alguno bueno uno ha dado eh uno de los torpedos ha dado eso no pasó pero ese sí ha dado bien cinco segundos tengo torpedos de nuevo venga cargar los torpedos amigos buena esa me acerco mucho a la orilla cuidado venga barco fuera sí señor vamos allá sí señor otro barquito que se va al fondo del mar ese no lo cuenta vamos para allá primera victoria después de mucho tiempo había perdido contra atrás pero mira daño 16.700 no 294 no mira la puntuación del del equipo pero seguramente también ha sido buena porque hemos ganado bastante vale tenemos nivel de acceso 3 desbloqueado genial ostras una batalla aleatoria vale lo intentaremos batalla aleatoria árbol tengo dinero para me falta 1.400 me falta para ese barco vale venga va vamos contra otra gente este es uno contra 6 7 hay 2 de 7 tenemos un destructor y un crucero tenemos 3 cruceros y un destructor vale tenemos 4 jugadores ya dentro vamos a seguir con el tatra que solo level 2 vamos a ver que podemos hacer con él si podemos aquí ganar o no no va a ser fácil pero si podemos puede estar muy bien alcance de avistamiento detectado guay cortinas de humo ah no tengo tío mi personaje creo no tiene cortinas de humo lo único que tengo es para mejorar la velocidad modo piloto automático activado de hecho no voy a tirar por ahí voy a tirar por aquí vamos por allí vamos por allí que vamos a darle bastante bastante caña tío los nuevos destructores europeos y demás todo el contenido que tiene el juego se está poniendo genial a ver esto lo puedo aplicar eso sobrealimentación que el barco corra más que corra mucho más el barco vamos a ver si lo conseguimos llegar un poquito antes que yo y lo mejoramos bueno lo tenemos a tiro antes de que ellos se metan se metan caña venga va 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 que lo tenemos que lo tenemos hecho yo creo que llegamos y le damos yo creo que llegamos y le damos cañita vamos amiguito a ver si no lo detectamos antes de nosotros que ellos a nosotros pero de momento no vamos mal lo podría conseguir si llegamos antes que ellos yo le he metido caña a ver que podemos hacer vale ¿dónde? allí vale no porque me quieren entrar por ahí mejor voy a entrar hacia acá con los compañeros puedo disparar por ahí ya mismo estoy detectado ya vamos vamos esto va a ser un paseíto por aquí recibiendo tuidos automático desactivado me detecto vale me voy para zona y a esperar compañeros sobre alimentación desactivada muy bien me voy para zona me voy más malo he pegado ahí me dieron cuidado vale penetración le hemos dado le hemos penetrado el casco en el casco genial ese se quedó bien incendio hemos provocado incendio que le den esos torpedos no le van a dar daño crítico en el motor vale me he puesto muy cerca demasiado me ha reventado muy buen barco la verdad es que bueno el jugador tenía un buen barco un level 3 el san luís ese tiene level 3 se ha chocado contra la contra la orilla una pena porque no voy a terminar de ver la batalla con los compis quiero que vea si me da tiempo a ver otro quiero ver si me da tiempo a ver otro más a ver que pasa a ver si tenemos suerte vale no tengo para el barco tecnológico vamos a por una batalla aleatoria tengo que ganar una de estas aleatorias me es necesario quiero conseguir una batalla aleatoria así que bueno a ver que podemos conseguir estaría bastante bien vale cargando vale lanzar torpedos el 3 si no se me ha dado bien en esta tío la verdad con la gana de tirarle el torpedo me he quedado muy cerca a ver que podemos hacer con ello vamos allá esta va a hacer la nuestra ya venga lo tenemos voy por medio modo piloto automático activado vamos por ello piloto automático y vía por ellos eso si venga a ver voy a mirar por donde van mis compis primeramente vale tengo no debería ir tan rápido tío quizás debería ir un poquito más lento afloja velocidad porque si no voy a llegar solo y esta vez quiero ir un poquito más parejo con ellos detetado ya ya si he llamado yo la atención fuerza enemiga avistada tengo que girar para quitarme esos en medio pero esos torpedos se los va a tragar si puedo voy a hacer que se trague esos torpedos muy bien a esa un torpedo dio ese me va a dar no me quito maldita sea no le puedo disparar aquí venga eso si es que allí hay una cortina de humo no veo nada cuidadito no ha querido disparar desde muchos sitios ese barco está hundido ya venga 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 afloja aflojando 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 vamos a maniobrar buena tiramos torpedos si están preparados no lo están mecemos caña que si no nos quedamos aquí parados vale vale uno menos has dañado a un aliado no perdón amigo has cruzado por el torpedo tío te cruzaste al torpedo ¿verdad? el aliado cuidado no quiero colisionar con mi combi ¿por qué no puedo? no están los cañones apuntados ¿no? vale mira como freno vamos allá espero que esos torpedos no afecten al combi ponme el cañón 1 hombre no pongan la cañonera 2 vale vamos allá uno menos vamos buen tiro torpedos van allá esos torpedos van a pasar de largo desgraciadamente creo cuidado con mi aliado no no entró entró uno de los torpedos como un aliado si estaba no he pasado para allá tío otro menos vamos por aquel se está recibiendo está frenando para no pillar los torpedos me ha dado me ha dado me ha dado cuidado compi no hay daño a un aliado el aliado se ha cruzado tío cuando iban mis torpedos por ahí a quien se le ocurre hombre no lo está viendo que voy yo para allá vale ese lo esquivo con mal rollo mete la velocidad para allá acá lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo un poquito un poquito más un poquito más un poquito más ahí los primeros los segundos aquí voy para zona de puntuación que no quiero que me quiten la bandera están ganando ellos por bandera ganan ellos tengo que ir allí vale vale vamos 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 recargando ya dos torpedos se me han pasado de largo no 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 dos torpedos han impactado buena buena hemos roto dos motores dos motores arreglando el fuego el motor problema resuelto señor vale ese lo tengo bastante fastidiado le di el torpedo otra vez recargando recargando lo tengo reventado estoy capturando yo aquí vale el punto nuestro está controlado vamos ganando en puntos eso seguro vale has dañado a un aliado que aliado nuestro equipo tiene la ventaja y tanto voy a ganar tío si voy a ganar como sea va a frenarse para no pillarlos y va a pillarlos segundo eso espero abundando cañones primer cañón abundado he metido caña y se nos va pero eso no lo va a poder esquivar eso si lo está recibiendo bien amiguito vas a pillar venga Vámonos, vámonos, vámonos. Está bastante fastidiado, no dispara ya. Torpeditos para darle un recibimiento en un ratito. Bueno, esos torpedos, sí, señor. Otros 900 de daño ahí. Venga, vamos. Estás muerto, tío. Voy a ganarte, amigo. Oye, esto es un vicio, ¿eh? Esto es un vicio, chaval. Menudo vicio. Bueno, compi, ¿ganamos o qué? Tengo gente allí, vale, guay. Esa gente está rota ya. Estoy puntuando aquí dentro. Esto deberíamos ganarlo ya, ¿eh? ¿Qué queda? Gente allí. Vale, ¿no puntuamos por esta aquí dentro? Yo creo que sí. 515 contra 114. Quedan 10 minutos y no ganamos. Pues vamos por ello. Porque, claro, también podemos controlar la zona, ¿eh? Con los que habemos aquí dentro controlamos zona, ¿eh? Es que no quiero dañar a ningún compi, tío. Nuestra victoria está cerca. Vale, vale. Ya está puntuando el estar en zona. Torpedos a estribor. Cuidado, amigos. Tengo que tirarlo allí. Pero es que le voy a dar a los míos, tío. Prefiero esperar a que termine esto ya. Esto está ganado ya. Capturando área en 30 segundos. Paramos el barco. Definitivamente para el barco. ¿Cuánto nos queda para capturar la zona? 7 segundos. Esto está hecho ya. ¡Machacados! Nos hemos machacado, chavales. 46.000 de daño creo que he hecho yo. Si no me equivoco, ahí arriba, mano derecha. 46.000 de daño creo que hice. Venga, hombre. ¿Qué queda ya? ¿Qué queda ya? 30 segundos para capturar el área. El nuevo. 19. Le voy a dar al mío, como siga así. A ver, chavales. Ahora sí. ¡Victoria sí, señor chavales! Bueno, otra victoria nueva. Esta vez hemos recibido mucho más doblones. ¿Vale? Mucho más dinero. Tenemos 1.400 de estrellas también, que creo que casi con eso conseguimos el otro. Mirad, tengo 71 impactos, 8 impactos de torpedo, 4 incapacitaciones, un incendio, 4 inundaciones causadas y ayudar a capturar por uno, ¿vale? Y detecto a dos. Vamos a puerto y vamos a ganar un nuevo nivel. Una nueva medallita. Nivel de acceso 4 desbloqueado. Buah, nivel de acceso 4 ya y todo. De lujo, chaval. Modificación del aspecto exterior del barco. Amigo, ahora voy a poder cambiar también el camuflaje del barco, como mola. Lo que pasa es que los que tengo ahora mismo en color no me gustan, tío. Compro este. Listo. Banderas. Me quedo con esa de momento. Y listo. Bueno, chicos, pues como os decía, os voy a dejar en la descripción, lo he dicho ya al principio, en la descripción tenéis un link. Para descargaros el juego totalmente gratis, también vais a tener un código con el que vais a poder canjearlo, ¿vale? Para que lo podáis canjear y tengáis un descuento. Bueno, un descuento más que un descuento no es descuento, no os cuesta nada. Si no, vais a tener un premio que sería 500 doblones, que es la moneda del juego para comprar objetos extras. Aparte de los créditos que tenía aquí, los doblones, lo podéis utilizar para cosas, para mejorar el barco más rápidamente. Y demás, tiene 7 días de premium, igual que tengo yo por aquí, por ser nueva cuenta. Vais a tener 2 millones de créditos. Como veis por aquí, yo ya tengo casi 5 millones porque acabo de matar unos cuantos. Os va a dar un token de tier 4 para los barcos, ¿vale? Os van a dar un token de tier 4. Y vais a tener 6 puntos de skill de comandante. Todo eso, además, como os digo, solamente si sois nuevos usuarios para el juego. Y bueno, pues, como ya estáis viendo, es un título que la verdad es que está muy, muy chulo. ¿Vale? A mí, la verdad, me está llamando mucho la atención. Y yo creo que es algo que os recomiendo encarecidamente. Ya sabéis, darle ahí al link y si queréis que traigamos más sobre este título, dejádmelo por los comentarios. Nos vemos aquí en el manicomio en próximos vídeos. Hasta la próxima, locos.